El 21 de abril de 2019, se encontró el cuerpo desnudo de una pareja que había sido asesinada a tiros. El caso se estancó debido a la falta de pruebas. Sin embargo, finalmente, un intento de allanamiento fallido llevó a la identificación inesperada del autor detrás del brutal doble asesinato, Jamón Bugs. Se cree que el crimen fue causado por unos celos irracionales, pero ambas víctimas no tenían relación con el asesino. ¿Qué ocurrió realmente? El domingo 21 de abril de 2019, la policía de Newport Beach, California, Estados Unidos, recibió una llamada a las 9 y 27 de la noche horas de un hombre llamado Dean Matheson, quien informó haber descubierto algo terrible. Dean informó que su compañero de casa, Darren Parch, de 38 años, había sido asesinado a tiros junto con una mujer desconocida. Ambos estaban en un charco de sangre en el dormitorio de Darren. Dean había salido de casa a las 11 y 30 de la mañana del 20 de abril para pasar la noche con su prometida. Antes de irse, notó un par de zapatos de mujer y un teléfono móvil en el apartamento. Dean supuso que Darren tenía una cita y no quiso molestarlos. Pero cuando regresó el 21 de abril, todo estaba igual. Esto lo preocupó y fue a revisar el cuarto de Darren. Allí, descubrió la sangrienta escena y llamó de inmediato al 911. Cuando la policía llegó, notaron que ambas víctimas habían sido disparadas a quemarropa. Ambos estaban desnudos y parecía que estaban en un acto íntimo cuando el asesino irrumpió en la habitación. Al registrar el apartamento en busca de pistas, el equipo forense encontró cuatro balas de calibre, 38 pero ninguna arma. Las víctimas no presentaban heridas defensivas. Dean no reconoció a la mujer muerta junto a Darren. El móvil de ella estaba bloqueado. La madre y la hermana de Darren llegaron al lugar poco después de recibir la llamada de Dean. Estaban en shock porque Darren, un exjugador de hockey y en ligas menores que había pasado a trabajar en finanzas, no tenía conflictos con nadie y era conocido por su carácter dulce y encantador. Los familiares insistieron en que no podían creer que alguien quisiera matarlo. Pero si Darren no era el objetivo, ¿podría ser que el asesino buscaba a la mujer que estaba con él? Continuando con el registro del apartamento, los investigadores encontraron una llave electrónica. Al activarla, llevó a la policía hasta un coche estacionado al otro lado de la calle. El vehículo pertenecía a Wendy Miller, de 48 años. Su billetera estaba en el coche y su licencia de conducir coincidía con la imagen de la víctima. La madre de Wendy había reportado su desaparición el 21 de abril cuando no regresó a casa durante todo el fin de semana. Su madre y sus dos hijos estaban devastados por la noticia de que había sido asesinada. La familia de Darren no sabía cómo Wendy estaba relacionada con su hijo. Por otro lado, los familiares de Wendy tampoco conocían a Darren. Esto hacía que el caso fuera aún más misterioso. La familia de la víctima Darren Parth no conocía a la mujer que murió con él, Wendy Miller. Del mismo modo, los familiares de Wendy tampoco conocían a Darren ni sabían cuál era su relación con ella. Esto hacía que el caso del asesinato fuera aún más misterioso. Los investigadores descubrieron que Wendy estaba divorciada y podía tener conflictos con su ex marido, quien tenía la custodia total de sus hijos. Pensando que esto podría ser un posible motivo del crimen, la policía interrogó a este hombre. Al hablar con los investigadores, el ex marido se mostró bastante afligido al escuchar la noticia y afirmó que había estado en Colorado todo el fin de semana. Su coartada fue confirmada. Volviendo al punto de partida, la policía se centró en cómo Darren y Wendy se conocieron. Dana, una amiga de Wendy, compartió información crucial. Ella y Wendy habían ido a un bar local la noche del 19 de abril. Fue entonces cuando Wendy conoció a Darren y rápidamente surgió una atracción entre ellos. La pareja dejó el bar a la 1 y 30 de la madrugada. Wendy envió un mensaje a Dana a la 1 y 46 de la madrugada, informando que estaba en la casa de Darren y que pasaría la noche allí. Las autoridades de Newport Beach informaron a las comisarías cercanas sobre el sangriento asesinato y que el arma utilizada era un revólver calibre 38. Unos días después, la policía de la ciudad de Irvine informó que un revólver calibre 38 estaba relacionado con un caso en el que un hombre trepó a un apartamento en el segundo piso e intentó entrar en la casa de una mujer el 20 de abril. Según la declaración de la mujer, ella lo vio en el balcón y corrió a cerrar la puerta. El sospechoso, identificado por la víctima como afroamericano, disparó al techo del balcón del segundo piso mientras huía. Los detectives examinaron minuciosamente en busca de ADN y balas. Intuyendo que el sospechoso podría regresar, montaron una emboscada alrededor del apartamento. Dos noches después del incidente en el balcón, un hombre que coincidía con la descripción del intruso fue visto por la policía saliendo de un camaro negro. Los detectives verificaron su identidad mediante la matrícula del vehículo. El vehículo estaba registrado a nombre de Jamón Bugs, quien tenía antecedentes por asalto grave a un oficial de policía y una orden de alejamiento contra su exnovia. La policía pidió apoyo al intentar detener a Jamón por no tener la matrícula delantera. En la persecución posterior, Jamón salió corriendo del coche con una bolsa azul. Los policías fueron cautelosos al rodearlo y arrestarlo, sabiendo que la bolsa podría contener un arma. La bolsa que Jamón arrojó fue recuperada por la policía y contenía un revólver calibre 38. El arma fue enviada al laboratorio forense para determinar si estaba relacionada con el incidente del balcón y el asesinato de Darren Parch y Wendy Miller. Además, en el Camaro de Jamón, la policía encontró una pila de papeles con el nombre de Darren Parch. Los investigadores ahora sabían quién estaba relacionado con el doble asesinato, pero aún desconocían el motivo real. Con Jamón bajo custodia, la policía obtuvo una orden para revisar su historial de búsqueda en Internet. Descubrieron que había buscado información y la dirección de Darren Parch del 14 al 19 de abril, justo antes del asesinato. Los datos del teléfono móvil también ubicaron a Jamón en las residencias anterior y actual de Darren, incluyendo la noche en que Darren y Wendy fueron asesinados. Los investigadores también encontraron llamadas de Jamón al teléfono de Darren. Dean, el compañero de casa de Darren, declaró que Darren había recibido una llamada de un hombre advirtiéndole que se mantuviera alejado de su novia, pero no conocía al hombre ni a la mujer en cuestión. Darren comentó que el hombre parecía muy estresado, enojado y no creía que no tuviera ninguna relación con su novia. Los detectives localizaron a las exnovias de Jamón y encontraron a una mujer llamada Samantha Brewer. Jamón había sido el entrenador personal de Samantha y luego se convirtió en su novio, pero la relación terminó abruptamente. El 15 de enero de 2019, Samantha solicitó una orden de restricción debido a que la posesividad de Jamón se volvió una amenaza. Ella declaró a la policía que había conocido a Darren, pero nunca salieron juntos. La casa en la que Jamón intentó entrar por el balcón también era la residencia anterior del nuevo novio de Samantha. A partir de esta información, los detectives dedujeron que este podría ser el motivo. Días después del asesinato, el laboratorio forense confirmó que el arma de Jamón se utilizó en el doble asesinato y en el incidente del balcón. Las pruebas de ADN vincularon a Jamón con el arma y las balas. Fue arrestado por el asesinato de Darren y Wendy. En el juicio el 25 de abril de 2022, el fiscal presentó la teoría de que Jamón apareció en la dirección de Darren tras buscarlo en internet. Entró por la puerta sin llave y disparó a Darren y Wendy múltiples veces, creyendo que Wendy era Samantha. El fiscal afirmó que Jamón estaba obsesionado con su exnovia y buscaba hacer daño a los hombres que creía que estaban relacionados con ella. Tras ocho días de juicio, el jurado declaró a Jamón culpable de dos cargos de asesinato en primer grado. Jamón, de 47 años, fue sentenciado a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. ¿Qué opinas sobre este caso? Deja tu comentario en la sección de comentarios y no olvides dar un like y suscribirte. Nos vemos en los próximos videos. Durante los años de 1980 a 1982, los habitantes del estado de Minneapolis, en los Estados Unidos, vivieron constantemente en un estado de ansiedad y miedo debido a la presencia de un asesino en serie apodado El asesino Llorón. Lo notable era que, después de cada uno de sus brutales crímenes, este individuo llamaba a la policía con una voz llena de arrepentimiento, afirmando que escuchaba voces en su cabeza que lo incitaban a cometer los crímenes. ¿Quién era este asesino y cuál era su propósito al confesar tales cosas? Hoy, buscaremos la respuesta a través del caso que tenemos ante nosotros. En la víspera de Año Nuevo de 1980, Karen Potak, una estudiante de 20 años de la Universidad Stevens Point, en el estado de Wisconsin, fue a una discoteca a divertirse con algunos amigos. Cuando la discoteca cerró a la 1 de la mañana, sus amigos buscaron a Karen por todas partes, pero no pudieron encontrarla. En ese momento, Karen estaba caminando de regreso a su casa cercana, ya que se había hecho tarde. Mientras caminaba por una calle desierta en St. Paul, Karen comenzó a sentir que alguien la seguía, por lo que aceleró el paso. Sin embargo, antes de poder reaccionar, fue emboscada por un extraño. Este individuo atacó a Karen rápidamente con una barra de metal antes de abandonar la escena. A las 3 de la mañana, la policía estatal recibió una llamada de un hombre extraño. Con una voz entrecortada, emocionada y algo histérica, les informó que había una mujer gravemente herida y proporcionó una dirección precisa antes de colgar de inmediato. Siguiendo la dirección proporcionada por este misterioso hombre, la policía y el personal médico llegaron rápidamente a la escena. Allí, se encontraron con una visión aterradora. La víctima, Karen Potak, estaba tendida en la fría nieve invernal, desnuda y apenas con vida. Aunque milagrosamente sobrevivió, el cerebro de Karen sufrió graves daños debido al violento ataque. Su memoria quedó afectada y fue incapaz de identificar a su atacante. Esto, naturalmente, dificultó la investigación para descubrir la identidad del agresor. Pero si el asesino no quería ser atrapado, ¿por qué llamó a la policía inmediatamente después de cometer el crimen e incluso proporcionó la ubicación exacta de la víctima? ¿Estaba desafiando a la policía o tenía otro motivo? A diferencia de Karen, la siguiente víctima no tuvo la misma suerte. El 3 de junio de 1981, un grupo de adolescentes descubrió un cadáver mientras pasaban por una zona boscosa cerca de una autopista. La víctima fue identificada como Kimberly Compton, una joven de tan solo 18 años. Lo más espeluznante fue que Kimberly había sido apuñalada 61 veces, principalmente en el pecho, y además había sido estrangulada con un cordón de zapato. Poco después, el servicio de emergencias 911 recibió una llamada. Curiosamente, la llamada compartía similitudes con la que se había hecho tras el ataque a Karen en la víspera de Año Nuevo. El hombre misterioso, con una voz entrecortada, dijo, eh maldita sea, ¿me encontrarán? Acabo de apuñalar a alguien. No puedo detenerme. Seguiré matando a alguien más. Aunque la policía logró rastrear la llamada hasta una cabina telefónica en un bar frente a una estación de autobuses, no encontraron a nadie allí. Dos días después del descubrimiento del cuerpo de Kimberly, el asesino llamó de nuevo al 911. ¿Cuál era su propósito esta vez? El asesino afirmó que no tenía intención de matar a la joven de 19 años y prometió entregarse pronto. Sin embargo, al final, todo resultó ser una mentira. En lugar de entregarse, el asesino continuó llamando a la policía y les dijo, intentaré no matar a nadie más. Ando sé por qué la apuñalé. Estoy muy molesto por eso. El asesino incluso corrigió algunos detalles que los medios habían informado sobre él en relación con el ataque. En ese momento, los estadounidenses temían ser la próxima víctima, ya que nadie sabía a quién atacaría a continuación. Durante el siguiente año, se realizaron muchas llamadas, pero la identidad del asesino seguía siendo desconocida. Los investigadores sabían que su modus operandi consistía en llamar a la policía tras cada ataque, usando una voz y actitud emocional. Desde entonces, el apodo de el asesino Llorón quedó asociado a él. Una serie de asesinatos con detalles y métodos similares reforzaron la convicción de la policía de que estos crímenes fueron cometidos por un solo hombre, el asesino Llorón. Mientras la investigación seguía sin avanzar, el 21 de julio de 1982, la tercera víctima, una mujer de 33 años llamada Kathleen Greening, fue encontrada muerta en el baño de su casa. ¿Qué le sucedió a esta víctima? Según lo planeado, Kathleen Greening estaba a punto de irse de vacaciones a la isla Mackinac con su mejor amiga, Carol Kellogg. Esa mañana, Carol condujo hasta la casa de Kathleen para desayunar juntas antes de partir. Sin embargo, al tocar la puerta, no recibió ninguna respuesta de su amiga, ni siquiera estaba cerrada con llave. Intuyendo que algo malo había sucedido, Carol irrumpió en la casa para verificar y descubrió el cuerpo sin vida de su amiga, desnuda, boca abajo en el agua, con la cabeza bajo el grifo y las rodillas dobladas hacia adelante en la bañera. Al principio, la policía pensó que la muerte de esta mujer fue simplemente un accidente. No creían que estuviera relacionada con el asesino Llorón, ya que el ataque fue mucho menos brutal que en los asesinatos anteriores. Además, no hubo ninguna llamada telefónica después de la muerte de Kathleen. Sin poder identificar al sospechoso, las autoridades temían que los crímenes del asesino no hubieran terminado. Y de hecho, tenían razón, el cuarto asesinato ocurrió poco después. Esta vez, la víctima fue Bárbara Simóns, una enfermera de 40 años que vivía en la zona ribereña de Minneapolis. El 5 de agosto de 1982, Bárbara fue a un bar y se encontró con un hombre allí. Cuando éste se acercó a hablar con ella, ella le ofreció un cigarrillo antes de pedirle que la llevara a casa. Sin embargo, la mujer no podía imaginar que ese sería su último viaje en su corta vida. A la mañana siguiente, mientras caminaba a lo largo del río Mississippi, un repartidor de periódicos descubrió el cuerpo de Bárbara. Tras la autopsia, los médicos concluyeron rápidamente que la víctima había sido apuñalada hasta la muerte. Y, como se temía, el responsable seguía siendo el infame asesino Llorón. Una vez más, él llamó a la policía, llorando desconsoladamente y diciendo, eh por favor, no digan nada, solo escuchen. Lo siento por haber matado a esa chica, la apuñalé 40 veces. Para encontrar más pistas sobre este asesinato, los investigadores reunieron toda la información posible sobre las personas que estuvieron en el bar la noche anterior, así como sobre el hombre que la víctima conoció allí. Según los testigos, describieron al hombre como de unos 40 años, aproximadamente 1,80 metros de altura, pesando alrededor de 84 kilos, con piel morena y cabello negro suelto. Pero mientras la policía aún estaba luchando por encontrar al sospechoso, la identidad de la siguiente víctima fue revelada. Se trataba de Dennis Williams, una prostituta de 19 años. El 21 de agosto, Dennis se encontró con un hombre desconocido en la avenida Genepin en Minneapolis. Después de que él le ofreciera un precio para tener relaciones sexuales en su casa, ambos regresaron juntos. En el camino, este hombre intencionalmente desvió el automóvil fuera de la autopista, conduciendo por calles pequeñas y alejadas de las áreas residenciales. Aunque Dennis ya había notado algo extraño cuando el coche giró hacia un callejón sin salida, fue atacada con un destornillador antes de tener la oportunidad de reaccionar. Afortunadamente, en un momento crítico entre la vida y la muerte, Dennis logró alcanzar una botella de vidrio en el suelo, golpeó al hombre en la cabeza y logró escapar del coche. Tras una lucha, sus gritos atrajeron la atención de un residente cercano, lo que obligó al atacante a huir de la escena. Al llegar a casa, el hombre se dio cuenta de que estaba gravemente herido. Después de unos minutos de vacilación, decidió llamar para pedir asistencia médica. Sorprendentemente, este movimiento del asesino resultó ser el punto de inflexión que sacaría a la luz sus crímenes. Al notar que la voz del hombre tenía demasiadas similitudes con la del famoso asesino buscado durante los últimos dos años, el operador del servicio de emergencias informó inmediatamente a la policía. Después de un período de evaluación y análisis exhaustivo, las autoridades identificaron al hombre que llamó como Paul Michael Stephanie, de 37 años. No pasó mucho tiempo antes de que la policía lo arrestara, confirmando que él era el asesino llorón, a quien habían estado buscando incansablemente durante dos años. ¿Qué tenía de especial este asesino que hizo tan difícil su captura? Paul Michael Stephanie nació el 8 de septiembre de 1944, siendo el segundo de diez hermanos en Austin, Minnesota. Se sabe que el padrastro de Stephanie abusaba físicamente de sus hijos desde una edad temprana. Este fue uno de los factores que influyeron profundamente en su estado mental más adelante en la vida. A mediados de la década de 1960, Paul se mudó a St. Paul y trabajaba en dos empleos, como conserje en un hospital y como empleado de carga y descarga. Durante su tiempo en estas instituciones, Paul fue despedido repetidamente por no cumplir con sus deberes y porque sus compañeros de trabajo lo acusaban de tener una actitud agresiva. Cuando se le pedía que explicara su comportamiento, siempre afirmaba que padecía epilepsia, aunque no tenía ningún documento médico que respaldara esa afirmación. Cuando perdió su trabajo en su último lugar de trabajo, el asesino volvió furioso a la zona cerca de la fábrica. Fue allí donde vio por casualidad a Karen, su primera víctima. Al principio solo quería invitarla a tomar un café. Ella no llevaba abrigo, quería protegerla, pero luego mi mente comenzó a dar vueltas, confesó Paul. A través de la investigación del historial del asesino, la policía descubrió que él había tenido una novia anteriormente. Esta relación terminó cuando la mujer aceptó un matrimonio arreglado por su familia y regresó a su ciudad natal para casarse. Aunque Paul Stephanie nunca reveló el motivo de los asesinatos, muchos expertos creen que este evento fue un factor importante en el desarrollo de sus impulsos violentos. Atacar a las víctimas fue, para Paul, una forma de descargar su ira tras sentirse traicionado por su exnovia. En el juicio de 1983 contra el asesino, muchas personas testificaron y afirmaron que creían que Paul Stephanie era quien había llamado a la policía. Sin embargo, debido a la falta de pruebas, solo fue condenado a 18 años de prisión por el ataque a Dennis Williams y a 40 años por el asesinato de Bárbara Simons. Más de una década después del juicio, a Paul Michael Stephanie se le diagnosticó cáncer y le quedaban pocos meses de vida. Al enfrentarse a esta noticia, el 19 de diciembre de 1997, Paul finalmente confesó todos los ataques que la policía había señalado en la acusación. «He estado encarcelado durante los últimos 15 años, y me he preguntado cómo pudo haber sucedido todo esto. Y todo lo que puedo decir es que lo siento, si esa disculpa tiene algún significado después de 15 años», dijo el asesino. El 12 de junio de 1998, Paul Stephanie murió a los 53 años en la prisión de Oak Park Heights, Minnesota, después de haber sembrado el terror durante años con sus crímenes que aterrorizaron a la región de Minneapolis Street. Paul, se puede decir que, aunque el caso de Paul Michael Stephanie terminó con un final justo para el despiadado asesino, la serie de crímenes horribles que cometió durante dos años seguirá siendo una pesadilla y un motivo de terror para muchos. A través de este caso, esperamos que los padres presten especial atención a educar y proteger a sus hijos de las influencias negativas, para que asesinos llorones con mentes inestables no tengan la oportunidad de aparecer en el futuro. ¿Qué piensan ustedes sobre el caso de hoy? No duden en dejar sus comentarios abajo para hacérnoslo saber. Gracias y nos vemos en los próximos casos.